En este nacional de colegio, tengo datos, viene una indibergada, viene la mujer, la mujer presente, de primeras, cuando pide a toro, señora deportista, dale puerta. Listo, ahora Barroso que se vino por el centro de la manga, marcando su cuerpo, con su muñeca de chavo tiene poderes, enrolló la voz del toro, a dos manos se apartó, tréngamelo mujer, tréngamelo que el toro se cayó, bonita, vuelta de campana. Campana en la primera zona y tiene toro por segunda, echándole el pinto de atrás para adelante, se trata de Lady Vergara, marcando el cuerpo en la segunda zona. No señora, no ha conseguido la voz del toro, se va a ir para la zona muerta, ya lo llevan, lo paran un poquitico, no señora, está sobre la línea, atraviesa la línea, no tiene más toro. Saludos, Corián, mi compadre en Guantembarga, por ahí veo la mano. Los que no están pagos y no están pendientes, pasan a la cola. Van a hacer esa acción con los deportistas. No, 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 no. No estoy escribiendo, no, 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 no. ¡Pábalo, paga los barrios o caras correspondidos! Echándole al patrón, se trata de Junior Panoy, con su muñeca de chavo tiene poderes, enrolló la voz del toro, Que buen ganado, se apató, trancó, soltó y en todo giró, bonita, vuelta de campana Todos los barrosos que le han correspondido Echándole atrás para adelante, se trata de Junior Almanoy Con su muñeca derecha lo tiene en poder Enrolló la moto el toro Que buen ganado, se apató, trancó, soltó y en todo giró, bonita, vuelta de campana Buena madridador si tiene el hombre Don Fernando A la sala a la distancia lo tiene en poder El su muñeca derecha, enrolló, se apartó, trancó, jalo bajito Y el toro se quedó sin conseguir puntuación en la segunda zona Puerta, puerta, puerta Puerta, hey, puerta Puerta, puerta Se abrió la puerta del paso, se trata de Junior Almanoy El siguiente deportista arcando su cuerpo con su muñeca derecha lo tiene en poder Enrolló la moto el barroso, se va a apatar, trancó, soltó, jaló y el toro y el toro y el toro y el toro Tiene el toro para segunda Tiene el toro para segunda Sala de atrás para adelante en la segunda Con su muñeca derecha lo tiene en poder Enrolló la moto el toro, se apató, soltó y se le quedó de costado en la segunda Vamos a mirar la coleada en primera